De Jorge Luis Borges, Si pudiera vivir Si pudiera vivir nuevamente mi vida, En la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, Me relajaría más, Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, Correría más riesgos, Haría más viajes, Contemplaría más atardeceres, Subiría más montañas, Nadaría más ríos, Iría a más lugares a donde nunca he ido, Comería más helados y menos habas, Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, Pero si pudiera volver atrás, Trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, De eso está hecha la vida, Solo de momentos, No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, Una bolsa de agua caliente, Un paraguas y un paracaídas, Si pudiera volver a vivir, Viajaría más liviano, Si pudiera volver a vivir, Comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera, Y seguiría descalzo hasta concluir el otoño, Daría más vueltas en calecita, Contemplaría más amaneceres, Y jugaría con más niños, Si tuviera otra vez vida por delante. Pero ya ven, Tengo 85 años, Y sé que me estoy muriendo.